¿Qué es la ayahuasca? Como que ella fue lo que, la ayahuasca en sí es algo que ni en terapia a veces uno quiere decir la verdad, no quiere reconocer su verdad, su lado oscuro, su sombra, no la queremos ver, entonces la ayahuasca me la mostró totalmente y fue algo maravilloso para mí porque vi mis miedos, confronté muchas cosas y me hizo cambiar. De verdad ahorita ya todo para mí, soy como muy, busco como todo estar amorosa, ¿sabes? Todo lo que es en amor, en cuestión de amor y conciencia ahorita estoy mucho yo en eso. ¿Qué es la ayahuasca? Sentí mucho el dolor de mi padre, la verdad era algo que venía atormentándome muchísimo, sentí su dolor de él en cuestión de todo su sufrimiento desde pequeño y ahí me pude dar cuenta que él no quería hacerme daño, que en realidad su ser no era el que quería hacerme daño, sino era su ego, sus creencias, todo lo que traemos y que él como ser es un ser divino, que todos somos seres de luz, pero pues... yo no sé cómo explicarlo, pero pude perdonar a mis papás, ahora ya vivo bien, tengo mi 50% de mi mamá en cuestión de energía y 50% de mi papá y soy feliz la verdad. Con el sapo trabajé mucho a mi papá también, pero siento que más a mi mamá, trabajé los dos, mi vida odiaba mucho, odiaba la vida, ahora la valoro, odiaba todo, juzgaba, yo era muy juzgona, muy criticona, me sentía la más poderosa y ahora no, ahora ya. Creo que todos somos uno y que se merece respeto y que no somos malos. Mi hijo traía muchos problemas, pues porque soy madre soltera, la verdad, y él tenía muchísimos problemas, era una persona agresiva, no comprensible, como todo mundo llega a la adolescencia y es... se desata, entro a las drogas muy cañón y pues yo me sentía desesperada porque ya no sabía qué hacer, entonces yo empecé aquí en... pues con las medicinas y lo invité, dije yo creo que ya es momento de que pregunté si los menores de edad podían hacerla y me dijeron que sí, entonces... decidí a traerlo al sapo, probó el sapo, fue su primera medicina, igual que yo, y la verdad empezó a mejorar muchísimo. Mi niño, o sea, fue como un encuentro muy raro, pero lo vi a él, sí cambió, pero en cuanto hizo la ayahuasca fue como que el complemento, después de como dos meses hizo la ayahuasca y pues mi hijo peleaba mucho con toda la gente, con mi familia, con mi hermano no se llevaba bien y entonces, cuando él hizo ayahuasca se dio cuenta de todo el dolor que le hacía la gente, sintió ese dolor, se dio cuenta de cómo la gente sufría cuando él la insultaba, cuando él la agredía, cuando él trataba de hacerle cosas malas y dice que se puso a llorar y que primero, o sea, sintió ese dolor y que después, que él nunca había sentido tanta felicidad como ese día. Ya al último de la ayahuasca, dice, sentí una felicidad, jamás había sentido tanta paz, tanta felicidad. Y pues la verdad, yo me siento maravillosa porque mi hijo, el día de hoy, antes era, salía mucho a la calle, se escudaba yo creo que en los amigos, en las drogas, en todo y ahora dejó de drogarse, ya no salió a la calle, dejó la escuela, ya regresó a la escuela, él solito me dijo, mamá, quiero regresar a la escuela, quiero estudiar, quiero hacer a alguien. Y pues la verdad, estoy muy agradecida con las medicinas, con la ayahuasca. Todo mundo juzga lo que no conoce porque tenemos ese miedo, ¿sabes? Le tenemos el miedo, tenemos miedo a lo que no conocemos, por eso lo juzgamos, pero yo invito a toda esa gente que despierte su luz interior, ese ser tan hermoso que tenemos interno y que lo prueben. Gracias.